Bueno chicos y chicas, de lo que no paran de llegar rumores es de ese, bueno, despertar de nuevo de Crash Bandicoot Anda que no hemos hablado ya de rumores de Crash Bandicoot, si va a llegar, si no va a llegar, si va a volver a esta generación de consolas Lo cierto es que siguen dándose rumores, este fin de semana se ha vuelto a reavivar otro rumor Precisamente por una empresa juguetera que hablaba de que sí, que sí, que estaba claro que iba a regresar Crash Bandicoot en este caso Bueno pues, atentos chicos y chicas a lo que viene a continuación, porque lo vuelven a desmentir NECA Toys rectifica y dice no saber nada ahora del posible regreso de Crash Bandicoot Ahora ya os daré yo mi teoría acerca de todo esto Pero bueno, lo cierto es que un representante de la compañía de figuras NECA ha desmentido las recientes declaraciones Donde Randy Falk, director de esta empresa, que colabora entre otras con Sony para fabricar y vender figuras coleccionables Había indicado que Sony preparaba el regreso de Crash Bandicoot Dice lo siguiente, alguien ha malentendido el comentario que hizo Randy Parece ser que Randy vio una imagen falsa creada por un fan antes de venir al evento Y dijo que si el juego regresa nos encantaría hacer figuras Simplemente dijo eso, esto lo han declarado a GameSpot Este comentario, ya sea un deslizo o no, aparece entre otros muchos rumores de un nuevo Crash Bandicoot Algunos que ya sabéis que incluso alentaba la propia Sony La licencia está actualmente en manos de Activision Que no utiliza Crash Bandicoot desde el año 2010 con Crash Bandicoot Nitro Card 3D para los iPhone Esto hay que dejarlo muy claro Pero desde luego la verdad es que han sido unas declaraciones que han chocado bastante Ahora parece ser que desmienten O sea, el fin de semana dicen que como que dan como esperanzas a que Crash Bandicoot vaya a volver al mundo de los videojuegos Pero de repente en el comienzo de semana todo esto se desmiente Y además con mucho interés ¿Por qué está pasando esto? ¿Hay algo detrás? ¿Creéis que hay un... bueno, lo que ya no sería un secreto? Porque ya se ha hablado tanto del regreso de Crash Bandicoot Que de sorpresa ninguna Al final yo creo que va a pasar como con el remake de Final Fantasy VII Que al final nos van a sorprender de repente con el anuncio de un nuevo Crash Bandicoot ¡Suscríbete al canal!